Comenzamos con las principales informaciones en este día 20 y 10. Vamos a arrancar la previa y a las 21 al partido. Les cuento que la comuna de Mariano Roca Lonzo comenzó a clausurar oficinas de municipalidades chaqueñas alegando presuntamente cuestiones de seguridad, pero detrás de esta acción habría una situación. Evitar que estas comunas sigan expidiendo precisamente habilitaciones derrodadas en el municipio de Roca Lonzo. Todo lo que se aporta en esta ciudad jamás vimos dónde se invierte. Agarrar y arreglar todas las calles que hay acá en Roca Lonzo porque es una verdadera ladrona. Con una cinta plástica y una nota, la Municipalidad de Mariano Roca Lonzo clausuró las oficinas del municipio de Teniente Esteban Martínez en su intención de impedir que contribuyentes de su municipio paguen la habilitación vehicular. Así, movilizaron a más de 50 funcionarios de diversas dependencias. Siempre estamos nosotros con el procedimiento constantemente, paro de obra, pero hacen caso omiso a todo lo que sale de la municipalidad. No tiene todos los requisitos. ¿Qué es lo que me ha escuchado la señora? Sí, los requisitos de medida de seguridad. Acá ustedes lo que alegan es que acá se hace habilitación. No existe ningún convenio. El terrible estado de las calles y de los espacios públicos hace que los vecinos del lugar donde se hace la intervención no estén de acuerdo porque no ven que lo que ellos pagan en impuesto se vea reflejado en sus calles. Ellos no hacen nada, señora Blanca. Mira aquella calle, por Dios. Mira enfrente de mi casa. No se puede caminar. Mira lo que es esa calle. Hace años está acá toda esta calle así. Y vienen a preocuparse por esto porque vienen la gente a tributar acá y no en su municipalidad. ¿Qué tal tu elástico? Y ya, mira. Ahí está la respuesta de mi elástico. Ahí está la respuesta de mi elástico. Misma situación se dio en las oficinas de la Municipalidad de General Brugués. Según una concejal, cada año en el tiempo de pago de habilitación, la situación se repite. Este tema de la Municipalidad de Rocalonzo es una persecución que nosotros tenemos ya año tras año. Nosotros ya estamos acostumbrados a que cada año la Municipalidad de Rocalonzo venga a cerrar nuestra gestoría. ¿Solamente en esta época del año? Solamente en esta época del año y no existe una figura legal por la cual puede inhabilitar el local. Porque nosotros somos un municipio, un ente autónomo. No necesitamos habilitación de patente. No necesitamos el permiso de nadie para funcionar como ente. Andate, Mariano de Rocalonzo. Verde toda la mañana, toda la tarde. Volve al otro día, tres, cuatro días para que te dé una habilitación. Y acá, en cinco minutos. ¿Vos tenés propiedad en... No, tengo propiedad en Rubén. No, tengo propiedad en Rubén. La calle inclusive fue cerrada en las inmediaciones, aunque según otro abogado de la Municipalidad de Mariano de Rocalonzo, no era así. Se está ordenando el tráfico. ¿Cómo le expliqué? ¿Y por qué la cinta en frente de la municipalidad? Para empezar, esa no es una municipalidad, esa es una propiedad privada, el cual a través de una instrucción, de un sumario administrativo en el juzgado de falta de la Municipalidad de Mariano de Rocalonzo, hay una resolución que cierra temporalmente por incumplimiento de ciertas normas que establecen las ordenanzas de la Municipalidad. La crispación de los contribuyentes subió de tono, pues funcionarios municipales de Mariano de Rocalonzo se ponían en el acceso principal. Y ellos no me dejan, no hay ningún papel, nada que está clausurado acá, hay una sentencia, una extraña en el mes. Pero evidentemente, había un sistema paralelo de captación de usuarios para hacer los pagos, pues un cartel en las cercanías facilitaba números para acceder al documento.